muy buenas a todos aquí les hablo yo aquí para dinosaurio tv o también conocido como juan 117 hl mixtao voy a presentarles mi regalo de navidad son unos solocums de la colección 2020 están pues todavía en bolsa bueno este si no lo voy a abrir porque pues puede que se pierdan las piezas y ya así que lo voy a guardar aquí en mi colección de locums aquí tengo las colecciones bueno me faltan muchos de estos de los que salieron después de la 03 y completar la 03 que está muy difícil de encontrar en internet por lo que vienen siendo los de agua los 02 y los originales oro locos completa me falta la 03 y aquí vamos a abrir la colección 20 vamos a ver según esto vienen todos espero que si vengan si no no quiero que no quiero tener la decepción los huevos ya no los quiero dejar en su bolsa porque pues si no pues para qué tenerlos pero si voy a guardar las bolsitas para poder pues tenerlos ahí ordenados según eso así que pues empecemos con este unboxing no tengo entendido de cuántos vienen siendo si hay si me faltan o algo me dicen en los comentarios voy a pues a comer lo que viene siendo la sabana listo así que voy a empezar con el unboxing vamos a abrir primero a éste bien listo este es el este el conejo incepto de la generación 02 este 2022 hicieron este remake ya creo que dije en la colección 02 del 2022 o locumse huele, huele como mantequilla así que aquí tenemos el primero vaya vaya sorpresa este es el siguiente al mismo pero en su forma llavero así curioso que así como que parece casi que plan y no sabía lo que venía en cada uno y se me hizo bien curioso que viniera en forma llavero y forma este así que voy a ver el siguiente este parece que es es la tortuga con los ojos no me hacen los nombres eh yo les ponía nombres propios por ejemplo este este pulpito este pulpito ay no me acuerdo de su nombre pues yo le digo el pulpito pues así el pulpito el tiburón la mantarraya y los nombres tan raros si tienen nombres pero pues nunca me puse a pensar en eso como el celular no creo que tenga mucha memoria igual y pausa en varias partes van a ver todos los que abrí este es el pulpito este es el principal de bueno podría decirse este es un sello de San Benito que tengo en mi cuarto este es el holocún más importante para la franquicia huele a uva aquí huele este creo que olía huele como a piña o algo así o a vaporu este huele a uva y pues básicamente este es el que se repite en todo o sea por ejemplo salió en la caricatura que pueden ver en mi canal sale en la 02 sale en la 03 y no y creo que también sale en bueno sale en la 02 en H2O y también en la 03 así que es de los que tiene más réplicas incluso en la generación O3 tiene también su propio locum de este estilo de los que tienen como que aquí la patineta rara que es para que brinquen con esto este tiene su versión tanto aquí aquí se lo tengo aquí está así que cuando se hagan 7 minutos voy a subir el video voy a subir el video borrarlo y así para que no se me llene la memoria del teléfono subo el video lo paso a la computadora y así excelente nuevo miembro de la colección este me gustaba porque aquí está este le abrían los ojos en la oscuridad siguiente no quiero confundir los ni las bolsas ni los monos o sea no quiero confundir el color del anillo se nota que ese no les gusta tiene llavero y amigo llavero y forma un último que ya van los minutos que de nuevo se me va a andar acabando la memoria rompí la bolsita no importa ahí ven bueno para finalizar este video aquí está este es de mis favoritos ay aquí lo tengo también el otro aquí está este en una historieta que hice en quinto de primaria era rival de este bueno aquí viene siendo todo lo que tenemos de momento voy a pausar el video subirlo y luego continúo con el unboxing hasta la próxima que Dios los bendiga